del cielo y salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, diga conmigo y soñó, y soñó, da un aplauso a Jesús. Díganle a alguien y soñó, hoy quiero hablar un poco de esa historia que creo que la mayoría de ustedes ya conocen, la historia de Jacob y creo que los que ya han leído esa historia han leído el inicio de esa historia, cuando Isaac se casa con una mujer que era estéril, sin embargo Isaac ora a Dios y Dios oye su oración. Cuando tú lees la historia de los patriarcas a que Dios le había prometido bendecirlos desde Abraham, Isaac y Jacob, te vas a encontrar que todos se casaron con mujeres estéril. Y tú te preguntas si Dios está hablando de multiplicación, ¿por qué permite que se casen con mujeres estéril? Resulta que en esa esterilidad Dios le desarrollaba la fe a los patriarcas. Porque el obstáculo que encontraba hacia el cumplimiento de lo que Dios le había prometido, desarrollaba su confianza, su persistencia, en que la palabra de Dios a su vida era mayor que cualquier obstáculo que pudiera enfrentar el camino. Es importante que sepa que cuando Dios habla, no hay nada más fuerte que la palabra de Dios. No hay crisis, no hay eternidad, no hay obstáculo, no hay oposición, no hay diablo, ni hay diabla. Nada puede hacer retroceder. La palabra de Dios es tu vida. Y Dios escuchó la voz de este, dame un momento hijo, que nadie de los caribe, no predico como los americanos, ¿saben? A mí me gusta escuchar cuando grito. Dame un poquito si puedes. ¿Cuánto bendecen a Dios? ¡Santo! Te prometo que se rompa el monitor de los hermanos aquí en los barrios. ¡Santo! Cuando Dios escucha la oración, hace que esta mujer quede embarazada, y todo conoce la historia que tuvo, gemelo o mellizo, nacieron. Esaú nació primero y Jacó nació como segundo. Así que literalmente a Esaú le correspondía la primogenitura. La mamá de Jacó y de Saúl se la ingegió, porque Dios la había revelado en el embarazo, que el mayor serviría al menor. Y esa era la decisión de la soberanía de Dios. Ella, ustedes conocen la historia, de pelo de camello, le hizo un guisado, y Saá estaba medio ciego, le puso la mano a Jacó y lo bendijo. ¡Gracias!